Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú Emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo Perú Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo Perú Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo Perú Unida la costa, unida la costa, unida la tierra, unida la tierra, unida la selva contigo Perú Unida el trabajo, unida el norte, unido hasta el norte, en el centro del sur Hace un barrio, ala ambas peruanas, somos cernamos, nuestra victoria, nuestra gratitud Te daré la vida y cuando...